Música Bueno, aquí estamos en Caracas este día 30 de julio después de haber participado en el periodo del proceso electoral después de haber participado también en la gran movilización de cierre de campaña de Nicolás Maduro y haber festejado allí en el Palacio Miraflores con el pueblo venezolano con el bravo pueblo que ha venido trabajando fuertemente para el triunfo del gran pueblo patriótico y estamos 48 horas después de este triunfo que intenta ser negado por la oposición por los escuálidos, como diría Hugo Chávez que están otra vez tratando de generar un comienzo de golpe de Estado lo ha denunciado en un discurso a la Nación Nicolás Maduro diciéndoles que no van a pasar que el fascismo no va a pasar rompiendo también relaciones con los países injerencistas entre ellos la Argentina de Milley y también Chile, de Boric son esos países que meten sus narices donde nadie los manda pero claro son súbditos de los Estados Unidos de Israel tratando de quebrar la voluntad popular aquí en Venezuela pero más allá de algunas guarimbas que ha habido más allá de acciones violentas que se han producido en el día de ayer el triunfo está consolidado esto está claro acá no hubo fraude acá hay 700.000 votos de diferencia aquí hay una voluntad del pueblo venezolano de defender esta revolución de no dejar que se la quiten con amagos de violencia que viene planificada desde Washington o desde Tel Aviv hemos visto algunos lúmpenes con sus motos golpeando a vendedores ambulantes golpeando a alguna gente que se movía por la calle y los acusaban de chavistas y pegarle 10 a uno 10 golpeando a uno como en otra época pero bueno no ha sido una cosa generalizada y si lo intentan como dijo Diosdado Cabello van a terminar todos presos o sea aquí no se va a retroceder ni un paso esta revolución vino en el 98 en diciembre del 98 para quedarse porque el pueblo así lo decide es el pueblo venezolano el que le dio el voto que así lo decide así que vamos a tratar de que este programa refleje en el discurso de Nicolás Maduro el clima que se vive aquí y decirles además de todos los informes que hemos ido dando durante toda la semana que la revolución se ha consolidado de una manera tal que la gente apenas comenzaron las primeras guarimbas se lanzaron a la calle fueron al Palacio Miraflores y hoy mismo va a haber movilizaciones también de la oposición por supuesto a los que se les permite reunirse y concentrarse pero no se les va a permitir la violencia si es que quieren tomar ese camino que nosotros hemos invitado yo he evitado un baño de sangre en Venezuela y lo voy a seguir evitando y la revolución bolivariana es la única garantía de paz y estabilidad de este país ahora se entiende más ¿verdad? aquí en el mundo ¿qué tenemos? vamos a ver el ataque y la quema de la casa del PSUV en en Huacara no en Huacara en Huacara adelante esto es del pueblo tanto que me han robado el CNE de coro 2029 si no se van del poder le vamos a quemar coro se lo vamos a quemar transporte público 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 coordinando ataques de sede del PSUV calma y cordura calma y cordura y denuncia y conciencia de lo malo hay que sacar lo bueno que se pueda de la violencia y la destrucción de esta gente hay que sacar conclusiones y conciencia 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 tenemos las imágenes del asalto destrucción y quema y destrucción de maquinaria y material electoral en la sede del CNE coro adelante 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 este es el pueblo este es el pueblo agarrando lo que nos pertenece porque esto es el pueblo esto es el pueblo tanto que me han robado el CNE de coro 2029 si no se van del poder le vamos a quemar coro se lo vamos a quemar se lo vamos a quemar y que se vaya por malapaga por malapaga porque le vamos a quemar la alcaldía como esta tenemos una cantidad grande de audios de videos de contenido quemaron la sede del CNE en coro y trataron de quemar en otros lugares quemaron el material electoral quemaron los vehículos y este muchacho ya fue capturado estaba bajo los efectos de las drogas la mayoría estaba armado con pistola y él declara que lo mandaron a quemar el CNE y que le pagaron una plata y él pagó al resto para que se metieran algunos entraron encapuchados pero en medio de la drogamentación que tenían las capuchas se les caen están todos identificados todos van a ser capturados en el transcurso de esta noche la madrugada y después nos digan que son perseguidos políticos y venga el gobierno de Estados Unidos y venga la OEA y la ONU y el alto comisionado de la ONU a decir libertad para estos presos políticos y sabemos los autores materiales también han atacado aquí en Caracas y en los teques lo que tanto nos ha costado recuperar las unidades de Metrobús el transporte público la construcción de un no transporte público que es uno de los compromisos que asumí cómo costó arreglar y poner bonito bonito las estaciones de Transcaracas esa línea de Metrobús y llegaron con todo su odio su deseo de venganza su violencia irracional vamos a ponerlo pantalla completo póngelo desde el principio desde cero pantalla completa esto es ahí en la avenida Fuerzas Armadas precisamente cerca de la estación Las Flores entraron a destruir lo que se acaba de reinaugurar acabamos de reinaugurar todo ese sistema acabamos de inyectarle 226 unidades a la Gran Caracas las atacaron partieron sus vidrios claro porque ellos odian el transporte público ahí está ponle volumen bueno hay que buscar para destruyeron sacaban mira los vitrales y ahí yo ahora voy a pasar por ahí porque a mí me duele el transporte público del pueblo mira sacaron las ventanales ¿cómo se llama eso? democracia oposición ¿cómo se llama? ¿qué dicen? ¿cómo podemos llamar esto? ¿a quién le hacen daño? ¿a? ahí está este era el plan original el plan original era utilizar el proceso electoral para organizar nuevamente una fuerza y venir con la violencia y su objetivo que es un derracuamiento violento de la revolución bolivariana y la restauración de un gobierno fascista en Venezuela también tenemos imágenes de que estado porque hay una imagen que yo no lo quería creer que me llegó del pueblo de Guanare queridos hombres y mujeres de Guanare el indio Coromoto es el indio cacique que se encontró con la virgen la patrona de Venezuela se llama virgen de Coromoto por el nombre del indio Coromoto y al indio Coromoto le hicieron una una redoma bellísima yo estuve ahí ya dos tres veces y le hicieron una estatua en homenaje al indio Coromoto al gran cacique Coromoto y esta gente fue directamente ya están capturados algunos no me pongan las imágenes todavía espérate que yo termine de presentarla porque se disminuye con la pantalla partida y fue este grupo también capturamos a varios ya estamos tras la búsqueda con el video tenemos las placas de todas las motos del vehículo la cara de todos los involucrados y va la fiscalía y los cuerpos policiales a la captura de esta gente atacar el indio Coromoto como se llama esto señores lo que yo digo el racismo el racismo el racismo que es la base del fascismo han inculcado en la mente de esta gente el fascismo y el fascismo es violencia venganza racismo desprecio por los valores nacionales vamos a ver esta imagen para que ustedes vean como derriban destruyen y luego humillan al indio Coromoto por las calles de Guanare ustedes podrían ver mira y van llevando al indio Coromoto un símbolo vital de la nacionalidad venezolana el indio Coromoto la virgen de Coromoto que dicen los párracos los párrocos los curas que dicen los obispos que dice la iglesia católica que dice el pueblo de Guanare que dice el pueblo de portuguesa yo ordené hacer una estatua superior y pronto voy a Guanare con el pueblo de Guanare a reponer con honor y dignidad y a rendirle pleitesía al indio Coromoto al gran cacique Coromoto que viva el gran cacique Coromoto te vamos a defender Coromoto miren el odio que tienen el odio embebidos como de una locura de violencia miren como van llevando ahí el indio Coromoto arrastrando a nuestro gran cacique Coromoto como se llama esto oposición como se llama esto esto es la orden que dieron ayer gritar fraude y dar la orden de violencia general yo llamo que nadie se deje manipular y aquellos que se involucren en hechos guarimberos y violentos se verán la cara con la ley la ley todo este personal capturado gente drogada con armas gente violenta y delincuencial todo va a ser juzgado de acuerdo a las leyes venezolanas y se le va a aplicar el peso total y absoluto de la ley son símbolos el CNE el poder electoral el transporte público del pueblo que significa maduro el conductor de autobús la casa del partido socialista unido de venezuela el fascismo los nazis persiguiendo a los socialistas verdad y también en varios lugares del país intentaron derrumbar estatuas en homenaje al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría lograron tumbar la icónica atacaron fueron fueron capturados un grupo de ellos y recibieron órdenes de ir y filmar el derrocamiento de la estatua del comandante Chávez en la plaza Bolívar Chávez de la Guaira plaza hermosa construida por el general García Carneiro que piensa el pueblo de la Guaira de esto cuál de las imágenes tenemos la de la Guaira ahí está ahí está típica imagen de las revoluciones de colores impulsadas por los gringos en el mundo típica imagen simbólica golpear los símbolos nosotros lo dijimos si ellos llegaran al poder serían peores que Ramos Alú Ramos Alú llegó sacando el cuadro de Bolívar de Chávez todo lo que fuera simbología patriótica de la Asamblea Nacional y aquí está pueblo reconocelo ya todos están en búsqueda porque afortunadamente hay equipos digitalizados que permiten tomar completo todo y definir quién es cada quien e inmediatamente se ubican en el sistema de SAIME algunos de ellos ya están capturados he dado las órdenes a las autoridades policiales civiles y militares de la Guaira y también allí vamos a ir con el pueblo de la Guaira en miles iremos a rendirle homenaje al comandante Chávez y a reivindicar frente a los fascistas y criminales esta agresión inexplicable igualmente en Mariara las imágenes que nos llegan del estado Carabobo también de estos grupos delincuenciales violentos que fueron a atacar a nuestro comandante Chávez al comandante presidente al mejor presidente que ha tenido Venezuela en 150 años por lo menos ahí se ve fuego ¿verdad? en la parte de atrás ¿qué tiene esta gente en la cabeza? ¿qué tiene el corazón? ¿esta gente está preparada para gobernar Venezuela? ¿esta gente está preparada para asumir las riendas de Venezuela? si llegaran a tener el poder político en Venezuela ¿qué serían capaces de hacer con el pueblo? no, porque ellos estuvieron el viernes y sábado antes de las elecciones marcando la casa de jefes de calle jefes de comunidad marcando la casa y diciéndoles el domingo en la noche venimos a matarte el mundo tiene que abrir los ojos todo el planeta movimientos sociales mandatarios la ultraderecha mundial ha montado un golpe de estado contra Venezuela pretende reeditar el 11 de abril pretende reeditar las guarimbas del 14 del 17 pero como dice el pueblo cada 11 tiene su 13 pero ahora no va a haber 11 11 de abril más nunca en la plaza Oliari un grupo también ya identificado ya capturaron a 10 de ese grupo están hablando estaban muy drogados algunos estaban armados iba pasando un transeúte y gritaron ese chavista y lo persiguieron lo molieron a palo un grupo de otra gente llegó lo salvó el señor ya le están dando sus atenciones médicas yo lo debo conocerlo y verlo ahora más tarde me recordó mucho como quemaron gente viva en el 2017 y yo se lo dije a ustedes tengo mi conciencia tranquila porque lo dije en San Cristóbal en Guanare en Cumaná aquí en Caracas en Maracaibo en Cabima se los dije compatriota ustedes quieren otra vez que vuelva la guarimba la violencia se los dijo no se los dije y ustedes dijeron que no pues ahí está yo les dije ellos si quieren les decía yo y tienen planes para eso ahí está pues vamos a ver cómo golpean a este transeúte a este ciudadano adelante cúi no 2 20 22 23 25 ¡Vamos! ¡Vamos! Este señor está afortunadamente a salvo. Estas personas fueron capturadas y ahorita están en las búsquedas del resto de los cómplices que están totalmente identificados. También grupo delincuencial, todos los capturados con antecedentes penales. Todos fueron incorporados a los comanditos. Todos formamos parte de los famosos comanditos. ¿Verdad? Estamos frente a una organización delictiva. Narcotráfico colombiano metió mucha plata con droga para activar estos grupos delincuenciales. Y yo llamo al pueblo a estar alerta, mil ojos, mil oídos. Y a buscar el mecanismo para que nos llegue la denuncia para actuar preventivamente frente a estos comanditos violentos. En Rupertolugo, aquí vecinos de Rupertolugo. Iba saliendo un muchacho con su carro y dijeron, es Policía Nacional, iba ahí con su familia. Lo pararon. Le quemaron el carro. Cuánto sacrificio de un muchacho que es un trabajador para tener un carro. Qué desprecio y qué odio por la gente humilde, por el trabajador, por el policía. Vamos a ver esta imagen. Esto es una cosa criminal. Este muchacho yo lo he mandado a buscar para conocerlo y protegerlo y reponerle su carro. Muchachos, tú tienes tu carro ahora. Te lo garantizo. Miren lo que le hacen. Prendelo, préndelo. ¡Prendelo! ¡Ságanlo a la patrulla! ¡También, también! ¡Ságanlo a la patrulla! ¡Prendelo a la patrulla! ¡Listo, hermano! Si viene mi teléfono Aquí imágenes, me dicen, bueno los cuadrantes de paz están activadísimos, gracias, me acaban de mandar también un acto delincuencial, ya están identificados los responsables, van a ser capturados en tejerías también. Aquí me dice que hay este grupo, aquí está involucrado para ser investigado un grupo llamado Mis Convives, grupo delincuencial creado por Voluntad Popular y Leopoldo López, que está detrás de todas estas acciones. Ya empieza a aparecer información. Grupo Mis Convives, correcto. También manda por aquí los cuadrantes de paz de Carabobo el ataque a la sede de la policía en Huacara, también de un grupo de delincuentes encapuchados. Aquí habrá que identificar a este grupo, aquí salen con la cara abierta algunos, destruyendo las patrullas de policía, con lo cual se le da seguridad a los cuadrantes de paz en las comunidades. Ahí te lo envío, vamos a mostrarlo, te lo envío porque vamos a mostrar todo lo que podamos, porque tengo un anuncio que hacer ahora, precisamente. Por aquí me llega, yo lo que estoy es pendiente. Está llegando una imagen del centro de acopio de los CLAP, del alimento para el pueblo, para usted, para la familia. En Macarao le prendieron fuego. No es nuevo, ya lo han hecho en el pasado. En los momentos más difíciles, el desabastecimiento por la guerra económica, iban directo a quemar los centros de acopio de los CLAP para que no hubiera CLAP para llevar a la familia. Ponlo para ver. No es nuevo, ya lo han hecho en el estado. ¿Ya vieron? ¿Yo lo haré? No es nuevo, ya lo han hecho en el estado. No es nuevo, ya lo han hecho en el estado. En defensa del derecho a la alimentación y a los CLAP. Ahí está Fuerza de los CLAP, ahí está Pueblo de las Milicias, ahí está Pueblo de Bases. Me está llegando otro video, pero tampoco lo podemos pasar todos. Del ataque al recién inaugurado gimnasio vertical de cinco pisos en la avenida principal de La Guaira, que quedó. Ahí lo que hace es atender al sistema de orquesta, Simón Bolívar, a los deportistas, hay centros de danza, de baile, hay lo que es un centro de cultura, cinco pisos. Y los muchachos pueden ir ahí a pasar sus tardes, sus noches, a entrenarse. Aquí me están mandando en tiempo real. Igualmente, me está llegando una imagen acá de la quema de la casa del PSUV en Calabozo. Aquí está, en Calabozo, por aquí, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez. Grupo de delincuentes. Vamos por todos ustedes, tengan la seguridad. Cuando yo digo algo, lo hago, lo hacemos. Igualmente, han procedido a quemar alcaldías, a atacarse del poder público. Esto es muy típico, Diosdado, de lo que llaman la revolución de los colores, que diseñan los gringos. Es un guión, correcto, es un guión que ellos pretenden traer a Venezuela. Tranca de calles, autopista, quemas, ponen caucho, queman. Y la mayoría de esta gente drogada y armada. Gente peligrosa. Los comanditos. Aquí está la alcaldía de Quibor. Yo estuve en Quibor recientemente y les aprobé un plan. Y se está recuperando el hospital que se iba a entregar ahora en estos días. Y muchas otras obras. La alcaldesa de Quibor es una mujer trabajadora del pueblo. Y además, eso es un edificio público que presta servicio al pueblo de Quibor. Atención, pueblo de Quibor. Salgan a defender su derecho a la paz. Pueblo a defender su derecho a la paz. Vamos a ver. Ahí está, pues, los fascistas en su acción criminal. La alcaldía está abierta. Está abierta esa mierda. Candela, pa' esos sapos. Yo te digo, Elía, que iban a quemar la alcaldía, mamagüevo. La alcaldía está abierta. Está abierta esa mierda. Candela, pa' esos sapos. Yo te digo, Elía, que iban a quemar la alcaldía, mamagüevo. ¡Ah! La alcaldía está hasta abierta. Está abierta esa mierda. Candela, pa' esos sapos. Yo te digo, Elía, que iban a quemar la alcaldía, mamagüevo. La alcaldía está hasta abierta. Intento desestabilizar a Venezuela. Esto amerita una acción redoblada. Venezuela amaneció en paz. Tuvimos paz antes, durante el proceso electoral. Ayer en la noche empezó lo que yo hoy denuncié en el CNE, el show. En varios lugares había más de 15 cámaras de medios internacionales transmitiendo en vivo desde el Liceo Andrés Bello, porque ahí pensaban asaltar y en vivo ver el asalto de un centro electoral emblemático en la ciudad de Caracas. Se pudo disipar eso, pero fue transmitido inclusive por canales como Bloomberg, que no acostumbra a un canal de noticias económicas del señor Bloomberg. Un multimillonario demócrata de los Estados Unidos, del partido demócrata. Quiso ser candidato presidencial la vez pasada, pero Biden le ganó. Y nunca transmiten nada en vivo. Estaba CNN, Bloomberg, porque tenían el show ya para disparar a nivel nacional e internacional. Una espiral de violencia. Esta película la hemos visto. La denuncio ante el mundo y ante todo el pueblo de Venezuela. Y llamo a la más poderosa reacción de repudio a estos hechos criminales hechos por delincuentes de los comanditos. Aquí va a haber justicia. Justicia va a haber. Va a haber acción. Ha habido agresión a oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a oficiales y personal profesional de la Policía Nacional Bolivariana. Heridos de bala personal. Una muchacha, Policía Nacional, fue rodeada, herida de bala y golpeada y fue rescatada por la misma comunidad en Caricuao. Ya está fuera de peligro. Está siendo operada para sacar la bala que un grupo de delincuentes le metió. El Teniente Coronel Freddy Pérez Almenar, comandante de la 131 Falcón, fue herido también de bala y con objetos contundentes. El Mayor Salas Lee, segundo comandante del Desur, en Aragua, herido por disparo. El Sargento primero, Torrente Blanca Guilfredo, herido por herida de arma de fuego en el cuello. El Comisario de la Policía Nacional Bolivariana, José Luis Contrero, herido por arma de fuego en la ingle y así por el estilo. Yo quisiera que el compañero Diosdado Cabello, estuvimos conversando un conjunto de orientaciones para acabar con esto. Yo digo que más o menos el 10% de lo que ellos hicieron en el pasado, están disminuidos en su capacidad de acción, pero hacen daño. Yo le digo al pueblo de Venezuela, nervios a cero, calma, cordura y máxima movilización cívico-militar-policial para defender la paz. En la calle, 269 mil calles del país, paz, tranquilidad y trabajo. 47 mil comunidades, paz, trabajo, paz, tranquilidad. Y a todos los equipos de las calles, comunidades, VCH, a la fuerza social de los CLAP, a la milicia nacional bolivariana, fuerza popular para defender la paz. Y a todo nuestro pueblo los llamamos a declararnos en acción permanente y en vigilia para acabar con este intento insurreccional de violencia y golpe de Estado. Tienes ideas, tenés proyectos, pero tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop. Para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Club Federico del Estado. Fundación Agentes de Spelet酵. Asociación de Trabajadores del Estado. Minucian Agentes de la Pana Legal Equipos. La pandemia es una covenantarecidental de privilidad. Asociación de Trabajadores greatly basada en envisionas denutricios, Es una canción de arquitectura y pand przedsiębiorstil. 움직ía también el tiempo. Perdonaiszjas de estarANXia complement, Gracias.